Música Muy bien amigos, pues bienvenidos a un nuevo video más con ustedes Pues hoy vamos a bailar, vamos a bailar un song con Elena Así es amigos, así que bienvenidos a un nuevo video más Ahí está Así que bienvenidos a un nuevo video más acá con nosotros, verdad Esperemos que se encuentren muy bien Y pues acá vamos a bailar un song Bailaba, ya me estoy incluyendo Las chicas van a bailar un song por acá Y esperemos de que sea de su agrado Y pues acá Elena, acá se va a quedar Ahorita acá va a continuar sus raíces Donde se quedó el ombligo, se olvidó de Selena Así es, así que no podemos poner un song del rey Kiché Porque puede que nos pueden denunciar por ahí, verdad Que eso tiene derechos de autor Y no podemos poner, así que vamos a poner una ahorita que no tiene derechos Pues esperemos de que sea de su agrado, verdad Puro marimba de corazón Vamos a ver qué tal baila la Elena Mendoza Hagan como sea, como si fuera que están practicando Baila como bailan las choyitas, Elena ¿Viste cómo bailan ahí, choy? ¿Viste cómo bailan los choy? Puro choy, puro choy Y pues ahí están las chicas, miren Pues esperemos de que les guste su baile, verdad Acá pueden comentar bajo la descripción de este video Qué tal les parece a ustedes, verdad Y pues ustedes son los que mandan Comenten acá, a ver quién ganó Quién bailó mejor Será que Elena o Kim Así que comenten, verdad Acá les vamos a pedir a que den una vueltecita bien sexy Por acá en puro marimba Así es, así que ahorita ellas van a decir, verdad Qué tal se sintieron al bailar acá en puro marimba Ahorita les voy a preguntar a estas chicas a ver qué tal, verdad Y qué tal, cómo se sintieron en... Bien ¿Está Elena? Pues yo también, bien feliz porque bailé como, como los bailan los choyitos Como yo no sé, bailar también Ay, nunca has bailado ese baile? Nunca ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez Y hay más pasos, no sólo eso que hicieron ahorita Ah, va que sí Sí ¿Quieres aprender? Sí Dígale a Kim que te muestre cómo ella sabe más o menos ¿Qué eres? No, es de Kim Bueno, ahí Kim la va a enseñar Porque Elena quiere aprender de todo por acá Puro shoy, es acá Ahí está pues Como sea Como eso, estamos haciendo un... Están haciendo un intento nada más Ya me chivillaron, dicen por acá Elena de una vez cruza Sí, haga el intento, ¿cómo? Otro paso más que sea más fácil para Elena Ya, ya se... Elena ya lo puede, dice Ay, mi teléfono se paró Está haciendo demasiado calor por acá, amigos Y pues acá estamos con las chicas, ¿verdad? Acá sacando mis pasos Hasta se están enamorando El señor que pasó de la moto casi se fue dentro de la milpa Ay, Dios Es que nosotros vivimos acá cerca de la... O sea A la orilla de la carretera Y pasó un señor Y casi se fue dentro de la milpa Por enamorarse de las chicas Yo no he visto esto Y sé Fior cuando vio a Elena Le salieron corazoncitos Acá Voces del Pelou Ahí está ¿Quieren bailar ustedes? ¿Quieren bailar? Sí ¿Va a pasarte allá, pues? ¿Pasarte allá con Kim? Ahí está, mirá Vino Chanel Y va a bailar ella Sé que a ella le encanta bailar Mira, ¿eh? Ahí está sacando los pasos prohibidos por acá ¿Quieren bailar? ¿Quieren bailar? Sí Ahí estamos Ahí estamos, pues, amigos Bueno, así es, amigos Comente cómo nos quedó estos trajes Y deje sus likes y sus comentarios Muy bien, pues, ya Así es como nosotras bailamos De la de Marima, ¿verdad? Sí Bueno, no sé cómo se baila ahí en eso Pero más o menos algo así, ¿verdad? Y pues, deje sus comentarios Un like Y Gracias por quedarse al final de este video Así es, amigos Pues, esperemos que se encuentre muy bien ¿Verdad? Los saludos para toda la gente Que nos llegan a ver Donde quiera que se encuentren Tanto los que están acá en Guatemala Los que están radicando por allá en Estados Unidos Y en otros lados del país ¿Verdad? Pues, reciban un cordial saludo De parte de su amiga Cindy Bueno, pues, saludos para todos Que nos llegan a ver en este canal Y, pues, sí Sus saludos cordiales a todos amigos Y un fuerte abrazo a la distancia Así es Así que Elena dijo que Abrazos para todos, Elena Que nadie se quede atrás Elena, ¿cuándo va a ser tu cumpleaños? No sé ¿Cómo que no sabes? No sé la fecha O sea... Mi nacimiento Ni el mes en que naciste Nunca No sabes No No puede ser, Elena Y el año tampoco El año sí Solo me dijo mi mamá Ese día que Usted ya cumpliste los 15 años Bueno, entonces Ya cumplí los 15 años Sí, me dijo Que ahorita ya vas por los 16 años Sí, ¿verdad? Sí, el año es en 2005 Sí, 2006 sería Tal vez Pues acá amigos Les comento que Elena No sabe su fecha de nacimiento Dice Yo pensé que sí sabía Si íbamos a celebrar tu cumpleaños Así de lo grande ¿Va que sí, Kim? Sí, pero Vamos a presentarle a su mamá Para que Nos diga cuál es la fecha de su nacimiento Para poder Celebrar su cumpleaños ¿Verdad? Obviamente su mamá sí sabe Yo creo que sí o no O sea, a ver, va Solo ella sabrá Sí, ¿verdad? ¿Y tu hermano tampoco sabe? Sí, sabe bien ¿Sabe? ¿Qué grado sacaste, Elena? Tercer grado Ah, tercero Ah, ya Ajá ¿Y tus hermanos? Bien, se están estudiando todavía ¿Ya? Sí Ah, bueno Eso es lo bueno, ¿verdad? Miren, ahí están las chicas Ya están sudando por acá Ya huele tan chivo Ay, Dios mío Bueno Acá es un poco de bromear un ratito Reír un poco Porque amargarse de la vida Pues ustedes también, ¿verdad? Se van a amargar acá con nosotros Nosotros tenemos que reírnos Y todo eso Para que ustedes estén felices Al ver estos videos Que se alegren el corazón O comenten Pues así como dice Cindy Tenemos que reír Para que así ustedes estén felices con nosotros también Hay uno, no sé si has visto los comentarios, Elena Que dicen ahí que te mandan corazoncitos, piropos y todo eso No 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 Ya Como yo también no utilizo más así recarga de internet Quiere dinero Sí, exacto Sí, por eso No uso más internet Entonces pídeles que te manden una recarga Elena dice que no recarga su teléfono Porque si no se va a enamorar de todo Y pues ni modo va Le tenemos que llamar a Elena de Mil Amores Porque ahí hay muchos Según lo que he visto, ¿verdad? Los comentarios y todo eso Que le dicen Qué linda Elena Qué hay Qué esto y qué lo otro ¿Verdad? Hasta yo ya me siento celosa Son bromas, Elena Esos son todos para ti No te preocupes por eso Todos, todos Ninguno se va a quedar Así es Así que bendiciones mi gente Y pues acá les vamos a dejar con este nuevo video más Y pues esperemos a que a ustedes les guste, ¿verdad? Y pues que se alegren la vida Hay muchos ahí me dicen, ¿verdad? Que sigan adelante y todo eso Gracias, sinceramente Muchísimas gracias por animarnos Por mandarnos abrazos A la distancia y todo eso ¿Verdad? Se los agradezco de todo corazón Y gracias por el apoyo Que siempre nos han brindado Para toda nuestra gente Que en verdad lo necesitan también Gracias porque sin ustedes Obviamente nosotros también No podemos hacer nada, ¿verdad? Gracias, así que Dios los bendiga Donde quiera que se encuentren Y cada vez que salen ahí en su departamento ¿Verdad? He visto una noticia ¿Verdad? Que ahí hay que tener mucho cuidado Cuando uno sale ¿Verdad? Así que Así que Dios los acompañe Con mi gente Muchas bendiciones Muchas bendiciones Para cada uno ¿Verdad? Y pues ahí están las chicas Ellas ahorita no sé Pero se quedaron sin palabras Pues quién sabe, ¿verdad? Ellas sabrán Por el calor Así que aprovechen Aprovechen Y se lo estoy jodiendo acá Bueno, bendiciones Así que nos vemos Hasta en el próximo video